¡Hola, hola futboleros! Sean bienvenidos a Gol Cuba. Hoy estaremos analizando lo que fue la última fecha FIFA para la selección cubana de fútbol, que cayó un gol por cero ante Guatemala en su primera presentación y luego derrotó tres goles por cero a su similar de Belice. Preocupación. Si hay una palabra que define el sentir de la afición cubana tras estos dos últimos partidos es esa. Porque se esperaba que después de un año del famoso llamado de los legionarios a la selección nacional, Cuba estuviera mostrando una mejor cara. Y no fue así. Prácticamente la sensación que queda es de que futbolísticamente, independientemente de tener mejores jugadores en el plano individual, futbolísticamente se ha involucionado. Un primer partido ante Guatemala en el cual hubo un desorden tremendo. No hubo entendimiento entre las líneas, no hubo aprovechamiento de los espacios, todo parecía prácticamente improvisado. Dio la sensación de que falta mucho trabajo, dio la sensación de que no se había trabajado el partido. Luego se va a Belice, ya con unos días más de trabajo. Y en el primer tiempo se fue quizá un poco mejor que en el partido contra Guatemala. Aunque en el segundo tiempo, sin llegar a ser lo que se espera o sin llegar a ser lo que fue la selección cubana, por ejemplo, ante Curazao en la eliminatoria mundialista, sí ya dio vestigios de un mejor entendimiento entre los jugadores. Hubo jugadas colectivas. Se vio una mejor cara, se vio una mejor cara. Se mostró mejor orden, aunque siempre faltó un poquito en cuanto a la precisión. Ahora, ¿a qué se debe esto? Muchos han señalado desde ya al cuerpo técnico. Pero pónganse a pensar algo. ¿Cuántos partidos había jugado la selección cubana de fútbol desde el llamado de los legionarios hasta este primer partido contra Guatemala, que pasó exactamente, exactamente un año? Solo había jugado seis partidos. Los cuatro de la eliminatoria para la Copa del Mundo y dos amistosos ante Nicaragua. ¿Qué idea de juego se puede afianzar de esta forma? ¿Qué automatismo pueden crear los jugadores de esta forma? ¿Qué entendimiento pueden tener los jugadores jugando solo seis partidos al año, jugando hasta los mejores clubes del fútbol europeo que juegan todas las semanas juntos? A veces hay partidos en que falta entendimiento, en que no funciona la táctica. ¿Qué se puede hacer cuando solo juega seis partidos al año? Y tendría que revisar si existe alguna otra selección que deje pasar tantas fechas FIFA sin jugar. Tendría que revisar si existe otra selección que haya jugado solo seis partidos oficiales en un año. También tenemos que tener en cuenta que en estos seis partidos, por una razón u otra, no se ha contado con el total de los jugadores disponibles. Durante la eliminatoria mundialista no pudo venir Marcel, o en él llegó tarde. Luego, para el tercer y cuarto partido de la eliminatoria mundialista, no pudieron estar los jugadores contratados en Brasil. Luego, para los amistosos contra Nicaragua, hubo seis jugadores que se quedaron varados en los aeropuertos. Es decir, no se ha podido trabajar una estrategia de juego, un sistema de juego, buscar una identidad con todos los jugadores del equipo. Y eso ha llevado a que el funcionamiento hoy no sea lo que se esperaba que fuera a estas alturas. Otra cosa, cuando finalmente se logra jugar, yo no sé si esto será así en otras selecciones, los reconozco, tendría que averiguar, pero los jugadores llegan, un grupo de jugadores hoy, otro grupo de jugadores mañana, el cuerpo técnico pasado mañana, otro grupo de jugadores luego, y al final lo que tienen para trabajar todos juntos es un día. No se puede preparar un partido así, no se puede preparar un partido así. Y esto hay que irlo corrigiendo de cara a la Liga de Naciones, porque si nos presentamos en la Liga de Naciones, como nos presentamos en estos dos últimos amistosos, no avanzamos. Y mira que debemos ser cabeza de grupo. Debemos ser cabeza de grupo y así, de esta forma, evitamos Haití, Guatemala y Trinidad-Tobago, que serían virtualmente los rivales más fuertes. Pero incluso así, creo que si nos presentamos de esta forma a la Liga de Naciones, no pasamos de fase de grupo. Cuba tiene que buscar la manera de que los jugadores lleguen a la Liga de Naciones varios días de antelación, para que el cuerpo técnico tenga la posibilidad de trabajar, de preparar una estrategia, de que no exista este desorden, de que no exista este nivel de improvisación, que fue, en mi opinión, al fin y al cabo, lo que dio al traste con esta actuación gris a nivel futbolístico de la selección cubana, aunque a nivel de marcador, a nivel de resultado, si era más o menos lo que se esperaba. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. ¡Chau!